De cara a la temporada de Semana Santa y tras la puesta en marcha de las escaleras eléctricas luego del proceso de mantenimiento, comerciantes de la Comuna 13 se preparan para recibir a los turistas y visitantes. Este lugar, que ya es referente de ciudad, ha venido potenciando diferentes espacios y mantiene libre el proceso de transformación comercial y de servicio. Algunos lugares que se van a abrir nuevos, siempre era de ofrecer algo nuevo al turista. Pero mira que se empezaron a abrir un poco de galerías, un poco de museos, cosas totalmente diferentes para ofrecerle al turista. Para Fabián, uno de los líderes de los comerciantes de esta comuna, el turismo ha mejorado la calidad de vida de las personas del territorio, por lo que han comenzado a cualificarse y a apostarle a la formalización de las distintas ideas del turismo. Ya Comuna 13 es el parche de cada ocho días, venir las familias a quedarse todo el día en Comuna 13. Es que ya la gente viene desde por la mañana, almuerzan, se van a una terraza y toman la micheladita, ya es un parche de todo el día. Y es que el turismo en esta zona del occidente de Medellín en los últimos años ha venido en aumento. Para que nos hagamos una idea, solo entre diciembre del año 2022 y enero del 2023, este sector de la ciudad fue visitado por cerca de 715 mil personas. Lugares con nuevos conceptos, listos para las fotografías, una variada oferta gastronómica y de bebidas, además de una amplia oferta cultural. Que cada día con la innovación que hemos tenido en Comuna 13, precisamente ese parche de familia, que no solamente incluye al adulto sino también a los niños, que abra espacios para reunirse en familia, para tomarse una buena fotografía, para tener experiencias nuevas, Eso hace que sea un paso obligatorio venir a la Comuna 13. Se espera que durante las próximas temporadas altas pueda superarse el umbral, cuando más de 700 mil personas que llegaron a disfrutar de la Comuna 13 y sus encantos.